...Listo para el desfile, Fabio. Bueno, perfecto, ¿estás bien? Porque vas a ver cuerpos que sé que te gustan porque tú usas consignas, que existirás consignas deportivas. ¿Y Florencia? Esto no es una subasta. Esto es un desfile, ¿ok? Vamos con el primer participante, Jonathan Fanoni. Bueno, chicos, están luciendo la nueva colección de Narciso. Bueno, queremos agradecer a Narciso por que nos prestó la ropa para este último desfile. El segundo participante es Guillermo. Se viene la raya, se viene la raya, el encampado. Tenés que pasar a buscar ropa interior, ¿eh? No hubiera el encampado de los chicos de Narciso. Sí, la verdad que tiene muy buena mercadería, la materia prima es excelente. Es excelente, así que tendremos que pasar por ahí. ¿Vas a ir ya? El tercer participante es Mauricio Espantino. Muchísimas gracias. ¿Estás callada? Estoy sin la comida. Estoy observando. Además, es que no está en el canal de programas antiguos. Ah, mirá. Y en el certamen de las chicas, bueno, la verdad que después tenemos que tener un café. Porque él tenía roces para decir nada. El tercer cual, el próximo participante es Kurt. Que viene el blanco, que viene el negro, que viene las rayas. ¿Cuál te gustó, Fer? Los rayos están muy... ¿Eh? Son demasiado cortos, no me gustan, pero... No, pero... Súper cómodo. Aparte de altera, si no te veo una tele. Muchísimas gracias. El quinto participante es Carlos Vázquez. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero no lo viste así en la contesionaria. No, la verdad es que es la primera vez y... Felicito a la gente del artista porque es increíble y nos va a ver. Es muy bueno. Pregunta. Igual te hubiese gustado que saquen las fotos a ti y para ti, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Y el último participante es Hernán. Muchas gracias, Hernán. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, muchos nos van a notar en estos momentos, pero te hemos cortado un poco esto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, me he cortado la diapositiva. Más despechada, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, mientras los modelos se van preparando para la segunda pasada, nosotros tenemos unas preguntitas que han llegado desde la web para Omar Levy. Vamos a ver. Gracias. Gracias.